¿Qué es el ejidatario de la cofradía? Las supuestas anomalías que cometiera el anterior comisariado con la venta supuesta de terrenos que son de uso común. Esperemos que la Procuraduría Agraria de verdad tome interés en este grave asunto y no deje solo a los ejidatarios quienes manifestaron que lamentablemente hacen lo que les venga en gana con ellos. Pues muchos de ellos ni a primaria llegaron, pocos saben hablar y solo acuden a levantar la mano en las asambleas. No saben escribir ni leer y solo les dicen pongan su huella en este papel sin saber lo que hacen hasta que se dan cuenta que les han quitado tierras a la mala. A pesar de que ellos son los titulares, los dueños de la tierra, pero personas preparadas como el licenciado Juan José de León Juárez, abusan de la confianza de los ejidatarios, por lo que es urgente que la Procuraduría Agraria tome en serio su papel y defienda al ejidatario y no sea como supuestamente es cómplice de los comisariados ejidales como lo que pasa en el ejido Puente del Carmen.